yo le pide el semana pasada mira dentro de sí es la vieja que no sirve y la vieja que no sirve mira esto lo que dio dentro de 5 minutos la primera 198 la segunda 200 la tercera dentro de cinco minutos yo hice cuatro pruebas mira está mala máquina pero mira mi amor nunca va a dar igual pero eso son muchos de la máquina está mal no puede dar a 198 a 181 tú sabes como yo 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 lo hago yo lo pongo ahí le saco suficiente sangre que de esa sangre me da dos yo yo le saco rápido para sacar la medida le dicen menos de cinco minutos no puede dar de 198 a 181 eso no puede ser y dale eso eso no puede ser 198 no tienes máquina no mi amor la máquina es personal la máquina es personal y más ahora con todas las cosas que hay de de las coronas y todo eso tú sabes mucha corona y mucha corona mucha pendejada leones está yéndose para la banca rota ya no te han vacunado y por qué para el corona no te han vacunado no no ya y a tú te vacunaron no a mí no pero algún paciente me dijo que ya iban a empezar a vacunar llama después porque tú debes ser de las primeras no 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 a mí que venga a la última yo no voy a ir de la primera sabiendo que eso es una pendejada que no va a ser bien para nada enfermeras que se han muerto ahí vacunándose cuánto salió 187 187 187 187 187 187 20 nomás vamos a ver 20 nomás adelantos mi 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 recomendación mi recomendación yo 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 recomiendo es tu decisión no me tienes que poner ahora que me gusta voy a cambiar voy a cambiar aquí de la agujita que va aquí ahí está mamá sí mamá y este es para ponerse no 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 ahí esa esa ah ya ya tienes razón sí 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 yo le puse ahí soy yo la que tengo frío o está frío está fresco me vas a curar la pierna mamá no me yo no tengo autorización de curar la pierna tenían que haberte la curado ayer y mañana no te curaron ayer es mañana grandmother mañana mañana y ayer también le tocó sí sí ya ok y ese consejo que me que me diste de ese ese día no logró eso no fue así sólo para que lo sepas no cuando hablamos en el hospital ah ya ya olvidado no fue así pero pero ya pero gracias como quiera ok sí sí no no sí no 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 ya no no y no me vas a hacer la prueba ya te dice mamá ya te dice mamá ya te feticie también dice la María ¿Qué comiste hoy? Huerito Huerito con tortillita y cafecito ¿Qué pasa cuando hay mucho? Ya sabemos cuando no hay suficiente ¿Qué pasa si es Respira bien ¿Qué pasa cuando ella tiene Mucho de insulina y no es necesario? ¿Qué son los efectos malos? ¿Que le va a bajar? ¿El azúcar? No, si es que tiene Ah, ok, sí, sí, sí Claro, porque Le va bajando, bajando Ajá, la insulina baja Sí, claro Claro, sí, sí, sí Eso no era mi pregunta I confused my question I had it backward My question was Que si ella tiene, como vamos a decir El azúcar a 200 Right, a 200 230, ¿ya? Y pasa hasta mañana así Digamos, nunca hemos tenido Un problema por tener el azúcar Muy alta Nunca hubo una situación Siempre hubo cuando era Cuando el azúcar baja Sí Olvido ya Yo mismo me contesté Lo que pasa Johnny Es que entonces ¿Qué pasa? No va a haber problema en el momento Pero va desbastándole a los órganos y a eso Ay, 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 es una Ajá ¿Dónde está la máquina de presión, Mario? Allá, allá En el sofá Ahí mismo Allá, al último el sofá Ahí Ya puedes pedir una Porque está en el 21 Puedes pedir otra de esta Porque le dan una al año ¿Y esa se expiró? No se expiró simple Pero puedes pedir otra O sea, tiene respuesta Porque yo estoy tratando de usar Todo lo que es el paciente ¿Ves? Claro, claro Porque me cuesta mucho desinfectar Si hay que desinfectar Desinfecte Pero me cuesta mucho Y es más seguro la tuya Que es tuya ¿Ves? Claro Y esta es muy buena también Oh Dios Te jodería ¿Qué pasó? Espera Tranquilita No se preocupe Todo está bien ¿Tú crees en Dios o Dalis? Yo sí ¿Tú crees o sabes que hay? Yo creo en Dios Ya ¿Cómo no voy a tener? O sea, estamos en el 01 100 con 50 Muy bien Usualmente está en tu presión Cuando vienes el diálisis Ajá ¿A cuánto está? 100 con 50 Ajá Es la presión Porque Claro Viene limpiecita No, me había quitado ¿Dónde? Yo pensé que era Aquí mismo lo digo Que era batería Porque eso gasta batería La cantidad Ajá Listo 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 Entonces, María, ¿todo bien? Entonces, ¿todo bien? No sé si estoy mañana. ¿Mañana tú vienes? No sé, todavía no me han puesto. A mí me pusieron aquí anoche. Por eso también, tú sabes que amanecí enredada. Todavía me faltan tres más ante el almuerzo. Que debe ser ante la una. Pero bueno. El avión no tiene tráfico. ¿Y tú, María? Allá arriba no hay tráfico y los aviones llegan tarde. Bueno, yo mismo, Anzori, que estoy bien atrasada. Bueno, tú también. Que Dios te cuide y te bendiga. Gracias, María. ¿Qué es lo que te cuide y ahora te? Te llamo mañana si me empate.